o sea bienvenidos una vez más a turbo posto ya vamos a acabar esta cosa ya parece que bueno así no lo voy a acabar siempre empiezo así maldita sea bueno es que también me estoy aventando así valiendo todo valiendo la vida este ya se va a acabar esto parece que es el nivel el penúltimo nivel donde tenemos que enfrentarnos a algo porque ya conseguimos todo pueden verlo arriba hijo de tu madre se va a ir a maldita sea maldita sea denme de comer a este nivel ya lo habíamos jugado maldita sea no alígate de mí denme 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 comida maldita sea maldita sea ya está ya está ya está tenemos que pasar esto porque el siguiente ya sería el último ya sería la última este pues el último nivel de hecho porque ese web no sé qué demonios sólo se apareció dijo maldita sea no tengo que pegar eso hoy cabrón vamos otra vez eso ya está aléjate de mí cabrón hijo de su madre ahí estaba algo este ya lo había jugado maldita sea bueno ya sé que aumentaron la dificultad pero ahí está ah no seas mamón la misma oh ándale ándale eso este ya por fin o sea que se acabe maldita sea porque está cañón está un poquito este ya muy este me concentro demasiado que no puedo ni hablar este ya lo había pasado por qué me hacen repetir todo por qué me hacen repetirlo que creen que no tengo sentimientos o qué rayos que creen que ah ah maldita sea venga no 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 me desconcentré me desconcentré ya no sé ni qué estoy haciendo el hecho me sorprendió mucho el hecho de que tenga que repetir el maldito nivel yo creo que eso fue realmente lo que me está afectando y ahora no sé cabrón no ha aparecido nada pero no oh cómo ah ah qué rayos uff cómo me pone eso ahí eso fue cruel mira el último y mira para despedirnos nos van a poner a este pinche mono que se aparece detrás de nosotros que no sé por qué no lo nombramos ahora en el canal lo han nombrado como pinche don como chingas no creo que se le hubiera quedado muy bien no manches está está muy 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 complicado esto digo en el aspecto de volver a repetir estos güey porque ahí viene este digo no 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 vale madre vale madre vale madre esto es muy repetitivo o sea me tenían que poner el mismo nivel o a lo mejor ya está ya está he jugado otro si no me había percibido no lo había percibido ahí está este güey otra vez o sea realmente no bueno lo bueno es que ya creo es el último eso espero porque la neta se está portando muy 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 tedioso mira es donde había 17 mil si este esto es este ya lo jugué y lo tengo que poner porque pues ya le empecé el chingado nivel pues que quieren que haga estos lo estaban protegiendo mucho bueno es para el flancito tengo que poner puesto que ya lo empecé otra vez y ahí va a venir este güey atrás espérate espérate ¿viste? ¿viste? si me sacó un pedo ahí está ya lo pasamos aquí vienen las piedras y aún así sabiendo que vienen me mato me matan ah rayos que se me hace que que los sujetos que jugaban capulita en esos tiempos tenían ¿cómo hago eso? ¿cómo hago eso? ah rayos ya se acabó ya se acabó dime que sí por favor porque esto se está volviendo muy tedioso ah ya es de oro eso quiere decir que sí ¿tú también haces lo mismo? avientas dos mil señor pulgar creo que es lo mismo ahora sí me mató mira esto fue algo diferente ¿no? eso es bueno eso es bueno un reto señor pulgar y yo estamos listos para el reto ¿por qué no? claro que sí puta madre a ver qué tranza con ese pinche salto o sea también está bien que pongan un reto pero también no me pongan cosas imposibles cabrones ¿cómo es eso? ¿cómo es eso posible? ah necesito que ya nada más me estoy viendo así de que mi cara de decepción rayos pues quién sabe el chist que me perdonan ese golpe ay güey este no rayos corre corre se me está acabando este pedo se me está acabando señor pulgar tranquilo tranquilo nada más este güey avanza más rápido nada más pero no le va a pegarme sigue avanzando la misma digo sigue deteniéndose en la misma en el mismo lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente así es que señor pulgar te estoy diciendo tranquilo tranquilices este güey es el último es el que tiene apresada a nuestra chica eso supongo uy es una cabeza tengo que agarrar ah pues ahí se quedó ah qué bonito ese señor entonces me volteé a ver así como ah hola ahí te dejo unas frutitas ya por fin eso parece destruir al diablo mira nada más qué cara de venganza ah ahí está mi amada ahí está mi mujer ahí está esa guapura de chica qué onda dices qué dónde andabas o qué yo me estaba soleando aquí mira te traje este esta joya este anillo este collar lo que sea y así nace el amor este la moraleja mis amigos es que llévale regalos caros y te van a amar siempre bueno eso parece que que dijo mira nada más yo también tengo esa pose no me gusta eh tenía igual la joya en un lugar que no no podías ah caramba eh cómo cómo volteé a ver ahí al al diablito como de ahí te dejo chance deja que las cosas no funcionen con este güey y vamos a ver qué onda pero bueno al final nos casamos al final terminamos esta onda al final valió la pena todo el esfuerzo toda la frustración inclusive haber golpeado un par de un par de paredes verdad yo soy Chad esto es Turbo Foston gracias por haber estado en esta serie nos vemos en la siguiente les dejo aquí las redes sociales suscríbanse comenten dejen dejen otro like o si uno y otro hace un chingo activen la campana si quieren que lleguen notificaciones y compartan lo que es lo más importante porque así vamos a crecer este canalito hasta llegar a a un un terrenos inexplorados vaya yo soy Chad nos vemos en la siguiente serie bye